El licenciado Manuel Seviescovich Álvarez, alcalde del gobierno provincial de Canchis, saluda a nuestros hermanos campesinos en su día. Ellos llevan nuestros alimentos a la mesa. Nuestros hermanos campesinos son el motor económico de nuestros pueblos. Cualquier homenaje es pequeño frente a la grandeza de su labor. Por un Canchis, digno y moderno.